Si hubo una temporada hace nada que me cancelaron los anuncios Oye, de repente no salían Y en ese aspecto prefiero bastante más youtubers, porque son mucho menos intrusivos y generas exactamente lo mismo o incluso más Sí, pero no lo prefieres en un vídeo Yo es que mi mentalidad es mucho, mucho de... Mira Prefiero que me pongas... 30 segundos Que no me pueda quitar de encima Como que no te he visto, ¿vale? O un anuncio, que me pueda quitar de encima así Rollo, 5 segundos y te lo quitas ¿Antes qué? Pues te vas a tener que comer todo este anuncio porque me sale la punta del cipote Y ya está, ¿sabes? O sea... ¿Qué es como digo yo? Si soy el primero que le renta, entre comillas, el tema de anunciantes y mierdas varias Pero coño, ya llega un momento en el que dices Oye, al menos elige O pones muchos o pones pocos Pero no pongas muchos para unos y pocos para otros Hace un poco de recuento, ¿no? En plan... Nivela Nivela un poco Claro, a ver, si yo tengo... O sea... Yo no me escondo... Yo no me escondo todos los anuncios que yo tengo Que no son todos los que aparecen En teoría tengo menos Es porque el usuario promedio... Si puede consumir algo gratis, lo va a hacer gratis Porque así es la mentalidad humana Joder, me acuerdo yo cuando... La época de 2021-2020, tío Me negaba Tenía los anuncios quitados Y de hecho... Mi primer suscriptor Fue... Porque empecé a poner... Creo que eran 30 segundos de anuncio cada hora Porque no aguantaba esos 30 segundos de anuncio cada hora Vamos a... Imagínate... Solo que no sé que tocaron... Hace... ¿Hace un año ya? ¿Puede ser? ¿Que toquetearon algo? Y el tema este ha sido un poco... Un poco raro La verdad Vale No, pero... Pero sí que es cierto que... A mí me supo mal Porque yo... Yo pequé de bueno O sea, yo pequé de bueno Quien me conozca un mínimo Sabe Que a mí no me gusta El rollito este de... De venderse al mejor postor Ni poner anuncios Ni mierdas varias Pero claro Llegó un momento en el que me dije a mí mismo Es que la gente... Es así Vale Lo que más por culo nos va a dar en este juego Son los asesinos Irónicamente Vale Vamos a este Vamos a este Ok Buen provecho Corte limpio Da gusto y remine De la Vale. Vale, todos los que tenemos son del Atlántico. Y ahora mismo no estamos en el Atlántico. Así me gusta. Vale. 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 ¿Puedes ayudarnos a reconstruir esta ciudad? vale ahora sí vámonos hola christian que tal como estas me alegro ya sé que debería mejorar mi barco pero me da pereza ir más para mí así que amada no es algo verdad gracias a este capital es un buen navío capitán cormac gracias coronel maestro que está sabes algo más sobre nuestros conspiradores y sus nuevas armas solo que su base de operaciones es un fuerte francés más abajo del río eso parece demasiado cerca no se han instalado un fuerte en nuestro territorio probablemente preparan un asalto nueva york podría arder viene con nosotros maestro cormac sí ya muerto demasiados inocentes puedo sugerir que mejoremos nuestro navío el morrigan es bueno pero con algunas mejoras más sería imparable cerca hay un puesto de avanzada francés que conozco me gusta eso es que estoy tirando un poco para adelante la historia a menos hasta hasta un punto que tenga sentido que tengamos este traje sabes lo que te quiero decir que habrá traído a los franceses hasta aquí quieren ocupar el territorio es una incursión económica más que geográfica los enemigos de las colonias financian algunos de estos roncianes su objetivo es debilitar a las autoridades tengo entendido que roban a civiles y ponen a la venta bienes básicos diez veces más caros y lo acaban pagando los más desafortunados y usted parecían inspirado le han echado algo al agua o algo que dice eso maestro entiendo pero no es necesario solo quiero que estas colonias sean un lugar seguro que prosperen y alcancen sus metas curioso creía que los ricos las veíais como fuentes de beneficios no soy rico maestro Cormac el dinero es un medio para lograr un fin y no un fin como sabe en su opinión sería el final perfecto de una partida de cartas vale amarrad amarrad aquí no es donde nos... ah no aquí no es the Lee ap Mira hemos llegado a Nuague Francia paras an ¿Ves? Por ahora ya hemos matado españoles, ya hemos matado ingleses y ahora ya para contentar un poco al resto de gente pues matamos franceses. Nos hacemos el kit completo. También hemos matado portugueses, ¿verdad? En este juego unos cuantos también. De todos modos voy a aprovechar antes de entrar y voy a por una galletitas o algo, tío. Tengo como una ganas de comer algo. Una pregunta, a ver si alguien lo sabe. ¿El banco de este juego tenía límite? En plan, yo podría dejar un directo entero sin pillarlo. Tiene límite. Es que como no me sale límite en ningún sitio. Porque, yo que sé, en el Unity y en el Syndicate, por poner el ejemplo, o incluso en los antiguos, en el Dos Hermandad Revelation, ¿ves el límite? Aquí no. Confiaré en que si me quedo aquí, nadie me matará. Confiaré. Pero así, el banco hace su trabajo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Me apetecían lo que viene a ser unas galletitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.